Ya estoy cansado de que en la gran mayoría de videojuegos siempre seamos el bueno, que si la persona que salva a la humanidad, que si rescatar a una chica que no para de joderte la vida, que si tienes que salvar al planeta de una plaga, ya me cansé de esa vaina. Es por esto que el día de hoy vamos a jugar un título que refleja todo lo contrario. Un juego con un mundo abierto muy vivo, con una historia muy profunda, con un nivel de detalle asquerosamente explícito y que sinceramente considero que es un videojuego que está muy infravalorado. Si mis queridos amigos, estamos hablando de Prototype. Para el que no lo conozca, Prototype es un videojuego de acción y aventura mundo abierto en el que somos una persona que fue infectada por un virus extremadamente potente. Es que no te puedes hacer una idea de lo potente que es. Es un título que fue desarrollado por Radical Entertainment, misma desarrolladora que ha creado videojuegos como el de los Simpsons, algún que otro Crash y también el mítico Scarface. Aunque no lo creas, porque el juego realmente se ve espectacular, este título fue lanzado en el año 2009. Es decir que ya han pasado 13 años desde su lanzamiento, pero no te preocupes. Déjame decirte que este juego es como el vino. Entre más pasa el tiempo, lo vuelves a jugar y te das cuenta que es una jodida obra de arte. Hay muy pocos juegos que cuentan con esta temática, con esta mezcla de mecánicas y funciones que lo hacen completamente únicos. Este es un videojuego que desde el primer momento rompe toda la monotonía. Simplemente con jugar los primeros segundos del juego, que ya te digo yo que es la mejor verguisa que vas a dar en tu vida, ya te das cuenta que la historia y el concepto no es el típico de siempre. Nos sumergimos en el año 2008, cuando dos científicos se supone que estaban estudiando el cadáver del que seríamos nosotros, Alex Mercer. Mientras realizaban diferentes investigaciones de nuestro cuerpo, de un momento a otro despertamos. Esto generó un estado de alerta y pánico en todo el edificio, ya que se supone que no estábamos vivos. Sin saber qué estaba pasando y completamente confundidos, Alex Mercer busca la forma de escapar del edificio lo antes posible. Cuando de repente es encontrado por soldados de fuerzas especiales que sin motivo aparente nos tratan de aniquilar. Con la desesperación de tratar de huir lo antes posible, despertamos habilidades increíblemente sobrehumanas. Poseemos muchísima fuerza, una gran velocidad y también tenemos la capacidad de consumir cuerpos, almacenar su memoria y transformarnos en ellos a nuestro antojo. Al parecer hay un virus que ha invadido nuestro cuerpo generando mutaciones, por lo que las fuerzas militares nos consideran una gran amenaza. Pero yo quiero descubrir quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí, así que tendremos que sacar a relucir nuestro lado más oscuro. Esta es una pequeña sinopsis más que suficiente para que entiendas el contexto de la historia. Dicho esto, ahora sí vas a ver por qué este juego es una obra de arte y el villano en el que nos convertimos. Si tuviera que describir a este juego en cuatro palabras sería acción, sigilo, libertad y putazos, putazos y más putazos. Somos como una especie de antihéroe más o menos como Venom. Tenemos desde una fuerza descomunal, podemos partir helicópteros y tanques de una patadita hasta también poder planear. Lo mejor de todo es que podemos ir desbloqueando habilidades a medida que avanzamos en el juego. Empezamos dando puños bastante fuertes, luego desbloqueamos unas garras que brother dan muchísimo miedo. Y también tenemos por ejemplo guanteletes, escudos. La verdad que me ha sorprendido la gran variedad de habilidades que va desbloqueando el personaje. Dándole movilidad, velocidad, haciendo que usarlo sea muy dinámico y divertido. Con todo esto realmente te entran las ganas de ir reventando toda la ciudad. Es que aunque tú no quieres hacer un desmadre e intentes ser un ser humano normal, simplemente no puedes. El juego como que te incita mucho a la destrucción. Te pone en situaciones que es inevitable no hacerlo. Por ejemplo, la ciudad está repleta de humanos, no es ni medio normal. Hay veces en las que parecen hormigas de tanta gente que hay. Tú simplemente con correr y pasar al lado de ellos, ya el personaje va y les da un guachazo. Yo no sé si es que el personaje es tan fuerte que no lo puede controlar, pero simplemente con pasar cerca de ellos, ya mataste a unas 7 personas. Hay otras veces en las cuales, sin motivo aparente, se junta un grupo muy grande de personas. Y discúlpame, pero es que me es inevitable no lanzar un misil, no pasarles un tanque por encima. Es que no puedo gente, lo intento, pero no puedo. Es por esto que ya de vez en cuando ya me la pela, me pongo a jugar un ratito con ellos. La libertad que te da la hora de jugar es otro de sus puntos más fuertes. No sabes el placer que te da correr y planear en este juego. Hasta puedes hacer parkour. Lo increíblemente satisfactorio que es ir del punto A al punto B. Es muy fluido el movimiento, eres libre de moverte por donde tú quieras. Es que está muy, pero que muy bien hecho. Y aunque las berguizas no falten en todo momento, aunque no lo creas, el sigilo también es muy importante. Tú ten en cuenta que somos la máxima amenaza tanto para policías como para militares. Ellos nos quieren capturar a toda costa, por lo cual no podemos ir caminando por la ciudad con unas garras de 3 metros. Tenemos que consumir humanos como si fuera aquí lo más normal del mundo y transformarnos en ellos para pasar desapercibidos. Caso contrario, si no lo haces, van a estar pelándotela todo el tiempo con helicópteros, policías, tanques. Y créeme que cuando se junta todo eso, es imposible escapar. Tengas el poder que tengas, seas el puto Thanos, da igual, te van a matar. Es un juego que la verdad, a pesar de ser muy antiguo, es extremadamente completo. Me atrevería a decir que es mucho mejor que títulos que han salido para esta generación. Y no, no estoy exagerando. Tiene un sinnúmero de mecánicas, podemos mejorar las habilidades del personaje. Tenemos un nodo donde podemos desbloquear nuestros recuerdos. La historia es muy profunda e interesante y está entrelazada con nuestro personaje. Hay una cantidad tanto de misiones principales, secundarias, eventos. Y no solo es que hay una buena cantidad, sino que también hay variedad. Hay misiones de sigilo, de robo, de buscar información, de rescatar a alguien. Contenido es lo que más hay. Yo sinceramente considero que es un juego muy infravalorado. Es que simplemente tienes que verlo. Es una maravilla. Es asquerosamente hermoso. Nunca antes me había divertido tanto haciendo un desmadre en toda la ciudad. Haciendo misiones y viendo una historia que parece una película. Hay una segunda parte del juego que se llama Prototype 2. Que puede que también lo traiga al canal. Aunque la historia es completamente diferente. Ya nos tocaría ser más el bueno, pero tampoco está nada mal. Antes de que me pregunten en los comentarios, porque ya los conozco. Este título está disponible tanto para PC como para consolas. Como dije, es un juego ya bastante antiguo. Yo creería que puedes correrlo prácticamente en cualquier PC. Los requisitos son muy pero que muy bajos. Así que si nunca lo has jugado, no sé qué chucha estás esperando. No tienes ningún tipo de excusa. Te corre hasta en la PC del gobierno de cartón de Hello Kitty lo que tú carajos tengas. Sin nada más que decir, recuerda suscribirte a este hermoso canal. Darle un buen like al video. También recuerda que puedes seguirme en Instagram, en Twitch y en Twitter. Y dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.